Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 20 de Diciembre, Salmo 23. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe y todos los que en él habiten. Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Ya llega el Señor, Rey de la gloria. ¿Quién subirá hacia el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, el que no jura en falso. Ya llega el Señor, Rey de la gloria. Ya llega el Señor, Rey de la gloria. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, Rey de la gloria. Ya llega el Señor, Rey de la gloria.